Vamos a disfrutar, aquí ya está la canción de la música para toda esa linda gente Para la pantera rosa con José Marío Estilo y sentimiento de tu corazón Somos Estilo Serrano Miguelito Rojas y Transporte Rojas Siempre con Estilo Serrano, salud, salud Así es mi hermano Reiser, un marido ahí Foto de Chirito Santa Cruz Solo una noche, de todo es solo una noche Quiero temerte, me busco el corazón y no te encuentro Cuerpo de Sirena, bello cuerpo de Sirena Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Para ti Para ti, para ti mi amor ¿Dónde estarás? Para mi gente de Pulau Con Perío Santa Cruz Y para mi gente del Valle de Sangana, con cariño ¡Vamos ahí! Solo una noche, de todo es solo una noche Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Cuerpo de Sirena Cuerpo de Sirena Cuerpo de Sirena ¡Vamos ahí! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Dale! ¡Somos Estilo Serrano! Solo una noche, de todo es solo una noche Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Cuerpo de Sirena 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 Quiero tenerte, te busco el corazón y no te encuentro Para Wilber Díaz Ramírez en Chiclayo ¡Vamos ahí! Y para toda mi gente de Cervecera Riva Navajo ¡Somos Estilo Serrano! Cuerpo de Sirena Para ti, chica Santa Cruz Cuerpo de Sirena 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 ¿Dónde? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? Y las mujeres con las manos para arriba Y las mujeres con las manos para arriba Y las mujeres con las manos para arriba ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde? Y los varones con las manos para arriba Y los varones con las manos para arriba Y los varones con las manos para arriba Así se goza en el gran cumpleaños de... Gilberto Jara Yo en el escenario los muchachos de Estilo Serrano Para bailar, para disfrutar con todo ese lindo público Toda mi gente alegre Vamos a bailar, aquí está Otro bonito éxito Éxito rotundo para ustedes, mi gente sabronza Báilalo Para ti mi amor Estés donde estés Es el estilo y sentimiento de tu corazón Estilo Serrano Miguelito Rojas Recorrido las rutas en Perú Sí señor Ahí la y Dices que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así? Con mi sincero amor Dejas herido mi enamorado corazón Alexis Olivos ¿Por qué dejaste tú que deje de amarte? Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que me querías Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así? Con mi sincero amor Dejas herido mi enamorado corazón Diciendo que me querías Y con mi amor Baila Destino y sentimiento Para Noel Berú En tu corazón mi amor Chiquita Para la familia Salazar en Comuche Dices que dejé de amarte Sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pasé el tiempo así? Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejas herido mi enamorado corazón Y toda mi gente es un chapamba, salud, salud ¡Vamos ahí! Es el estilo y sentimiento de tu corazón Oye mamita, estilo cerrado ¡Vamos! ¡Vamos! Para mi gente es su chapamba La Génega está celebrando el gran cumpleaños del señor Gilberto ¡Vamos! ¡Vamos!